¡Muy buenas y bienvenidos a cómo hacer un estanque barato y para toda la vida! ¿Cómo hacer un estanque de obra barato y para toda la vida? Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. Primero hay que hacer... ¡Qué bonito están los peces aquí nadando! Primero hay que hacer un agujero. Ya lo expliqué en principio. Tenemos que hacer un agujero porque si no el agua se sale por los lados. Y luego los peces cogen un mal color y huele. Lo primero que tenemos que hacer es un agujero. Tenemos que tener claro la localidad en la que vivimos, el clima que tenemos para hacerlo más profundo o mucho más profundo. Los peces necesitan profundidad. Los peces necesitan profundidad para poder sentir la presión del agua y, aparte, para termorregularse. Los peces son animales de sangre fría por lo que necesitan del sol para calentarse o resguardarse en el fondo del estanque si la temperatura es muy alta y quieren refrescarse o si la temperatura es muy fría y quieren calentarse. ¿Qué pasa, gordo? Entonces, si tenéis climas un poco extremos, si tenéis climas muy fríos en invierno o muy cálidos en verano, ¿qué te pasa, gordo? A mi gato no le gusta el agua y no le gusta que yo me meta en el agua. Entonces, si tenemos climas extremos deberíamos hacer el estanque lo más profundo que nos permita. Si podemos ponerle dos metros de profundidad, por ejemplo, dos metros y medio sería perfecto. Cuando haga mucho frío los peces van a irse al fondo buscando el calor de la tierra. Cuando haga mucho calor los peces van a ir al fondo buscando el frescor del agua que se mantiene más fría del invierno porque el sol está dando desde arriba. Si quieren calor se irán a la superficie para calentarse, para que les dé un poco el sol filtrado a través del agua. Entonces, lo primero es el agujero. Tenemos que hacer varios niveles, tenemos que hacer un nivel más profundo, otro menos profundo y otro ya para las plantas de ribera como este caso. Yo ahora mismo estoy sentado aquí en un nivel medio, tengo los pies puestos en un nivel mucho más profundo y este nivel es el de las plantas de ribera o plantas palustres también se le llaman. Las plantas palustres son súper importantes, pero eso vamos a ver más adelante. Una vez que tengamos el agujero hecho, tenemos que poner, bueno, esto en estanques de obra. Yo siempre voy a recomendar que hagamos estanques de obra porque son mucho más baratos y mucho más definitivos que los estanques de lona. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un mallazo de ferralla, mallazo, malla de hierro, para que la estructura no se agriete cuando el terreno se mueva un poco o con el calor que se pueda dilatar. Entonces, vamos a poner primero un mallazo de ferralla que no esté pegado al suelo, sino que tenga una pequeña diferenciación para que el hormigón entre por debajo y no se oxide al contacto con la tierra o podemos echar primero una capita de hormigón fina, luego ponemos la ferralla y luego le volvemos a echar hormigón para que la ferralla se encuentre siempre entre, o sea, dentro del hormigón y nunca tocando la tierra. Luego, cuando echamos el hormigón, es no imprescindible, pero sí es bueno enfoscarlo, darle, o enlucirlo, darle una capa de cemento fino más pulido porque el hormigón es más tosco y aunque luego lo pintemos bien y se impermeabilice bien, las carpas siempre se pueden hacer daño. Las carpas no tienen manos para rascarse, entonces lo que hacen es frotarse con las paredes o con el suelo del estanque. Si tenemos el hormigón vivo, aunque esté impermeabilizado, es posible que las carpas se hagan más daño. Entonces, es importante que lo hagamos dentro de... dentro de nada, que lo enfosquemos. Una vez que tengamos ya el estanque hormigonado y enfoscado, hay que impermeabilizarlo. Yo para impermeabilizarlo siempre voy a recomendar Sica Monotop 107 Seal. Es un producto, es como una especie de cemento con polímeros que hace una capa absolutamente impermeable y además es inocuo para los peces y para las plantas, es para aguas potables y todo, no tiene ningún tipo de problema. Así que con eso estamos a salvo y nuestros peces y nuestras plantas también. Yo ahora mismo estoy aquí y no me está pasando nada. Entonces, impermeabilizarlo con Sica Monotop 107 Seal. Merece la pena. Después de eso ya toca hacer las zonas palustres, si queremos cascada, cascada. Si no queremos cascada, simplemente poner el filtro a funcionar. Y las técnicas que necesita nuestro estanque son, básicamente, nos podemos meter mucho más en filtros más grandes, en sieves, en prefiltros y en mil cosas. Pero vamos, lo simple, vamos a ir a lo funcional y a lo más simple. Para hacer un estanque que no nos dé problemas de agua verde como esta, ahora me explico por qué, necesitamos un filtro con agentes filtrantes, si no se llamaría filtro, se llamaría escabeche, que tenga el sistema que tenga, biobolas, que tenga esponjas como el que en el caso del mío tiene esponjas y biobolas, luego están los cilindros estos cerámicos, luego hay mil productos filtrantes, ¿no? Pero bueno, yo sí recomiendo, aunque los filtros los podemos hacer nosotros, yo sí recomiendo comprar uno ya prefabricado, que son súper fáciles de limpiar, el mío, que no es caro, tiene incluso un termómetro para la temperatura del agua, tiene un chivato por si el agua sube mucho de altura para que no se vaya a desbordar por el filtro y se vaya a vaciar el estanque, que sería un problemón. Y sí recomiendo, siempre recomiendo, y voy a recomendar por muchas plantas que pongamos, una lámpara de UV acorde al tamaño de nuestro estanque. Este estanque tiene 22.000 litros, yo estoy ahora mismo en un extremo donde está la cascada y en el otro extremo, que era el original de 7.000 litros, y luego hay un río que va serpenteando entre las estanterías de bonsai, por debajo incluso de las estanterías de bonsai, y es un éxtasis, es una maravilla, es lo más relajante que nos podemos encontrar. El único problema que tenemos aquí es que la cascada de momento tiene que funcionar con el motor encendido, pero vamos a colocar un sistema de baterías que nos va a permitir que funcione en silencio, por lo menos durante 24 horas entre carga y carga. Entonces ya tenemos más o menos todos los pasos que tenemos que hacer, pero de todas formas los vamos a ver en los siguientes vídeos que vienen a continuación. Vamos ahora a explicar un poco cómo funciona todo. Es importante... Hay dos tipos de estanques, para mi gusto. Están los estanques que parecen piscina y los estanques con mucho más naturalistas. Los estanques que parecen piscina necesitan más filtración, necesitan más mecanismos, porque son superficies totalmente descubiertas de, por ejemplo, de hojas de nenúfares o plantas flotantes que hagan un poco de sombrilla y aparte carecen de plantas que hagan una filtración. Esto de aquí atrás son plantas palustres, que son plantas muy potentes, son plantas muy potentes, de crecimiento muy rápido, se expanden, son súper invasivas y aparte echan muchísimas raíces que filtran mucho el agua, oxigenan mucho el agua y tienen una función muy importante, incluso descontaminante. En el caso de las plantas acuáticas emergentes, ya hemos visto el vídeo de las Eneas, que es increíble, que las tengo puestas en el otro lado, en los otros dos extremos del estanque, y estas que están aquí tienen también su función de filtración puestas de otra forma. Entonces en este estanque hay un grandísimo componente vegetal de plantas que hacen una filtración y plantas que hacen de sombrilla como son los nenúfares y aparte tengo la malla de sombrero que también ayuda. Y el clarificador UV debería hacer que este agua estuviera cristalina. ¿Por qué está verde este agua, David, que parece un puré de guisantes? ¡Qué asco! Este agua está verde porque estamos todavía en el ciclado del estanque. El estanque necesita un proceso, el estanque como todo en la vida necesita una maduración. Los estanques jóvenes, con las plantas jóvenes que todavía no han empezado a desarrollarse y a funcionar a pleno rendimiento, tienen en principio, todos a priori tienen una explosión de algas monocelulares. Las algas monocelulares son las que forman el agua verde. ¿Qué importancia tiene eso? Absolutamente estético. Los peces viven bien en agua verde, el agua verde no es mala para los peces, al contrario. Lo que pasa es que estéticamente a nosotros nos gusta tener el agua cristalina y ver nuestros peces nadar tranquilos y relajadamente. Es muy raro antes ver los peces nadar. Ya comenté una vez que, bueno, lo vais a ver, que las koi seguramente agradecerían más estar metidas en fango y en aguas fangosas con muchos limos para ellas poder estar sucionando y estar absorbiendo más nutrientes. Una koi o una carpa en un estanque como este ahora mismo está bien. Y para mi gusto, ese es un punto de vista personal, en un estanque de estos que os digo que parecen piscinas, yo creo que están un poco más aburridas porque con los bottom drying, que son los drenajes del fondo de los estanques, que no dejan ninguna sustancia, están totalmente limpios. Como un hospital es un ambiente muy higiénico para la koi o para la carpa, pero quizás un poco aburrido teniendo en cuenta que lo que yo personalmente yo intento imitar con mi estanque es un hábitat natural de una carpa. Tiene sus plantas, tiene sus plantas de fondo, tiene sus plantas palustres, tiene algunas plantas flotantes, tiene agua que cae desde arriba, que es muy curioso ver como las carpas se ponen debajo del chorro a ver si cae algún nutriente, algún bichillo o algo. Y aparte, no solo les he hecho de comer desde arriba, que los peces comen arriba, sino que también les he hecho comida de fondo para que vayan sucionando del fondo como hacen en la naturaleza. Para que la vida de los peces sea lo más parecida a la realidad de su hábitat natural. Me he metido un veneno en la gaviera. Y que aunque los peces estén bien, o sea, aquí no tienen depredadores naturales. Nina pasa un montón de las carpas, Romeo también, son gatos. No le hacen ningún caso. Los perros no tienen acceso a esta zona nada más que Marito. Y Marito pasa de los peces de la Nina y de Romeo. O sea, relax absoluto para los peces, menos cuando yo me meto, que pensarán que soy un vallenato. Entonces es normal que el agua se ponga verde al principio. Hay una explosión de algas monocelulares, que es lo que hacen el agua verde. No es nada contaminante, no es nada malo. Y además, lo que hacen es... El alga monocelular explosiona, o hay esta explosión de algas monocelulares porque el agua es nueva. El agua tiene muchos nutrientes. El agua tiene todavía que terminar ese ciclo de aproximadamente 30 o 40 días junto con las bacterias que se alojan en las esponjas del filtro, en las biobolas muy importantes, en la grava que hay dentro del estanque, en las plantas, en las raíces y en todas partes, incluso en las paredes y rocas. Entonces, todo forma parte de un proceso. Lo que pasa es que como me dais mucha caña para que termine los vídeos, voy a hacer el vídeo ya aquí. El agua está fría y yo también. El agua verde es normal. Cuando hagamos el estanque, dentro de los 30 o 40 primeros días, vamos a tener una explosión de agua verde. Que nadie se asuste, es perfectamente normal. Yo pongo todos los días, muchas horas, a filtrar el filtro. No la cafetera, voy a filtrar el filtro y la lámpara de UV para que el agua vuelva. O sea, es una ayuda para el ciclado, o es parte del rodaje del ciclado para que el agua vuelva a ponerse cristalina, para que las partículas disueltas pasen al filtro, luego hay que limpiar las esponjas, se les da un manguerazo, etc. Entonces, ya tenemos claro, espero, porque yo cuanto más hablo con Fernando Leiva, de que él es un gran entendido de todo el tema de aguas, de ciclos, de todo, menos parece que sé, ya tenemos claro que cuando echemos el agua en el estanque, aparte que no podemos meter los peces inmediatamente, sino que tenemos que hacer un ciclado, el agua se va a poner verde, con peces, sin peces, con plantas, sin plantas, con filtración o sin filtración, sin filtración más. Así que ahora hay que esperar que las plantas funcionen a pleno rendimiento, que el filtro y las bacterias hagan su función, que la lámpara UV también ayude, y el agua va a volver a ponerse bien. Os doy mi palabra y todos lo veréis. Ya tenemos claro el tema del agua. El tema de los peces. Los peces, ya hemos visto, bueno, las plantas, resumiendo, ya he dicho que las plantas palustres son súper potentes para filtrar el agua, para incluso descontaminarla en el caso de que pueda caer algo, o de que pueda traer algo el agua, en plan nitritos, nitratos, amonios, etc. Las plantas de fondo, como los nenúfares, son muy importantes porque hacen una sombrilla y hace que los rayos del sol incidan menos, provocando menos algas celulares y el agua menos verde. Y las plantas flotantes, en su mayoría, están prohibidas porque son excesivamente invasivas. Y yo he llegado a tener, mirad esta foto de aquí, el agua totalmente cubierta de plantas flotantes y los peces no se las comen. Hay plantas flotantes como la lenteja de agua que se llama... Lemma, que se llama Lemna, Lemna o Lemma, Lemna, Lemna minor, lo he leído aquí. Se llama Lemna minor, que esas plantas son muy invasivas pero los peces se las comen, así que es un problema a corto plazo porque los peces se van a ir alimentando, de hecho es un buen alimento si os vais una semana de vacaciones, echad muchas lentejas y los peces poco a poco se las van a ir comiendo y van a estar alimentados y vosotros más tranquilos. Pero hay otras como la soya o como plantas más grandes que los peces no se las comen por grandes que sean. Aquí hay cois muy grandes y pasan un montón de esas plantas grandes. Entonces yo las plantas flotantes no os recomiendo que las metáis porque luego es muy difícil acabar con ellas si invaden y sí es importante que metáis plantas de ribera, plantas palustres. Los nenúfares, aparte de que son preciosos en su floración, también son importantes porque forman una sombrilla que hace que el sol incida menos y haya menos algas y menos algas filamentosas que son una lata. Yo espero no tenerla. De todas formas en el mercado venden productos, lo que pasa es que son echarle químicos y si se puede evitar se evita. En el mercado hay muchos productos para la filamentosa, para el agua verde, para historias, pero yo, vuelvo a repetir, si os podéis quitar de químicos, os lo quitáis. Vais a ver también como hago un tratamiento contra la alernea para mis peces, que os puedo decir ya porque este vídeo está hecho a posteriori, aunque lo vaya a poner el primero. Los peces, os digo ya que todavía no han pasado 7 días y estos ya están todos perfectamente blancos. O sea, los blancos. Robert, no mola. Están todos perfectamente blancos en la zona blanca, ya no hay marcas de heriditas de la alernea, ya no hay nada de nada. Fijaos que yo estoy metido aquí dentro también. Eso en cuanto a las plantas. Esto es todo muy resumido porque lo vais a ver mucho más extendido. Luego los peces. Los peces, si tenéis, ya os he dicho que las cois necesitan 1000 litros por cabeza. Si tenéis cois bicefala necesitarán 2000 litros cada uno, eso es así. Entonces las cois necesitan mucho, mucha agua. Este estanque tiene 22.000 litros, yo podría tener máximo 22 cois. Y también, sinceramente, me parece excesivo en un estanque que puede tener 20 y pocos metros de largo. Lo que pasa es que es estrechito en su mayoría. Meter 22 peces que pueden ponerse en un metro de grande. O sea, es más que esto. Un metro de largo. Es mucha tela, la verdad. El consejo para tener éxito en un estanque, que yo en mi caso no lo he hecho porque han criado y aquí muchísimos pececillos. La clave del éxito es tener pocos peces y muchas plantas. Las ranas normalmente vienen solas. Si tenéis ranas, las ranas prácticamente no ensucian. Se van a comer las avispas también. Se van a comer los mosquitos, las moscas, los insectos. O sea, os conviene tener ranas. Las ranas ya os digo que vienen... No capturéis ranas en la naturaleza porque cada vez hay menos. Y es un problema. Entonces tampoco las soltéis porque todo tiene que tener un equilibrio. Así que si vienen ranas, dejadla. Las ranas os van a hacer ayuda. Las tortugas son muy destructivas. A mí me encantan las tortugas pero son muy destructivas. Entonces yo os recomiendo... Ah, bueno, tenéis una rana. Hay una rana que es la rana bombina. Que la podéis comprar. Que esa la podéis comprar e introducidla en vuestro estanque. Que críen muy bien. Son muy chiquititas. Parecen sapos en vez de ranas porque son así un poco rugosos por arriba. Pero el vientre lo tienen rojo y así un poco moteado. Son muy bonitas y las podéis tener en vuestro estanque. Son bien de Rusia y de Asia creo también. Entonces son ranas que van a aguantar temperaturas aquí de 40 grados. Y en invierno van a aguantar incluso temperaturas bajo cero. No vais a tener problemas y no son ranas prohibidas porque sean invasivas. O sea, la podéis tener en vuestro estanque legalmente. Las tortugas no las recomiendo. Son muy invasivas. Pueden comerse los peces si tienen hambre. Y por supuesto se van a comer las plantas. Van a andar por ahí y la van a romper. O sea, las tortugas son un poco desastrosas. Podría hacerle un apartado. Yo por ejemplo aquí podría haber hecho esta zona. Separarla solo para las tortugas. Y tener los peces aparte. Pero yo es que las tortugas de verdad me encantan las tortugas. Siempre he tenido tortugas. Pero son muy destrozonas. Recomendación. Mi consejo. Si no queréis complicaros la vida. Si no queréis que tener... Bueno, yo aquí tengo puestos unos oxigenadores. Unos discos que van en un compresor de aire. Que airean el estanque. Ventilan el estanque. Oxigenan el estanque. Eso se hace por el cambio de gases. Que son... Este estanque necesitaría 4000 litros. Más o menos de aire a la hora. Este tiene 16.000. O sea, aquí están los peces súper oxigenados. Entre eso y el agua que queda de la cascada. Si no queréis tener problemas de oxigenación. No tenéis que querer... No queréis tener que poner compresores de aire con oxigenadores. No queréis tener historias ni problemas. Y muchos menos peces muertos. Yo os recomiendo Caracius, Caracius Cometa y Shubunkin. Los Caracius y los Caracius Cometa. Lo tenéis una variedad que se llama... O sea, una coloración. Un color que se llama Sarasa. Que es muy parecido al Koi. Porque es blanco con manchas rojas. Se hace muy bonito. Los Shubunkin son preciosos. Los Shubunkin son también carpas japonesas. Todos son familia de los ciprínidos. No os recomiendo que metáis peces que no sean ciprínidos. Que metáis, por supuesto, peces de pantano. Peces de embalses. Peces de tal. Tampoco os recomiendo que metáis peces de acuario. Como Guppis, Platy. He visto incluso quien tiene escalares en su estanque. Y por supuesto, mucho menos cíclidos. Los cíclidos lo levantan todo. Lo rompen todo. Son un poco cafres. Son los matones del estanque. O sea, yo os recomiendo que metáis solo ciprínidos. Que son peces súper... Pacíficos. Conviven perfectamente todos con todos. Y no vais a tener ningún problema. La carpa koi es ciprínido. La carpa común es ciprínida. Las carasius. Los cometas. Y por supuesto, el Shubunkin. Quiero hablaros mucho del Shubunkin. El Shubunkin es... El primo desconocido de la carpa koi. La carpa koi es la carpa famosa japonesa. Se hacen concursos. Se hacen competiciones. Se exporta. Se importa. Se reporta. Pero el Shubunkin es un pez que tiene muchísimas menos necesidades. Tiene muchísimas menos necesidades que la carpa koi. He visto muchas koi muertas. Nunca jamás he visto un Shubunkin muerto. Lo juro. He visto carasius también muerto. Pero el Shubunkin nunca. Son peces durísimos. Puede vivir en aguas estancas. En unas condiciones terroríficas. Y pueden vivir bien. O sea, no es que estén ahí maltratados. Es que los tíos viven bien. Y crecen y engordan. Y se reproducen. Y se lo pasan de lujo. Ya hemos dicho muchas veces en la escuela de bonsai que la reproducción es una función de lujo en la naturaleza. Lo primero que se retira cuando hay una carencia en el cuerpo humano es la función de la reproducción. Lo primero que cuando una persona... Bueno, cuando vamos en este caso y que nadie por favor se ofenda que es un ejemplo. No es nada malo. Cuando una mujer tiene... Porque claro, los hombres no tenemos ese problema, ¿no? Pero cuando una mujer tiene una anemia, lo primero que se produce es una menorrea. Se retira el periodo y se impide al cuerpo humano que pueda hacer una función de reproducción. Porque sería prácticamente la muerte. No lo sé. No soy médico tampoco. Pero sí es verdad que lo primero que se retira es la función de la reproducción. Porque la reproducción necesita muchísimos recursos para llevarse a cabo de forma satisfactoria. Dios mío, que bien hablo. Ahora voy a poner la gata blanca y el estetoscopio. En serio. En el caso de los bonsai pasa lo mismo. En el caso de los bonsai, cuando el árbol no está en condiciones, no hace una floración y no hace una fructificación. En el caso de los animales, cuando tienen carencias alimenticias, cuando tienen algún tipo de anomalía o de problema, lo primero que hacen es que no se pueden reproducir porque el cuerpo necesita tirar de muchos recursos. Entonces, cuando nosotros vemos, yo Koi Alevín he visto una. Shubunkin he visto muchísimas. Y Carasius Cometa y Carasius Normada he visto muchísimas también. Eso no quiere decir que en las mismas condiciones, las Koi están bien porque engordan, crecen, comen y tienen una actividad normal. Pero la capacidad de reproducción de una Carpacoi es exactamente la misma que la de un Shubunkin o una Cometa o una Carasius. Todos son ciprinidos y todos están emparentados. Los que están triunfando aquí en estas condiciones del estanque, cuando en la piscina no tenía filtración ni nada, que estaba el agua muy verde y muy mal, no como esta que está en proceso. Los Shubunkin y las Carasius son las que han triunfado y las que han estado más a gusto y más cómodas porque no tienen ningún tipo de inconveniente. La Shubunkin, a su vez, es siempre de aletas largas, de esos velos preciosos que hacen. Y aparte tienen muchos colores. Hay una variedad que es la Calico, que se dan estos colores así un poco azulones, que tienen muchos puntitos, muchas coloraciones, rojos, negros, blancos, tal. Hay un pez mordiéndome ahora mismo el pulgar, el de bordo del pie izquierdo. Están por aquí paseándose sin ningún problema. No puedo coger ninguno. Aquí hay una, ¿ves? No sé si lo habéis visto, que ha saltado. Bueno, las Shubunkin son preciosas. Las Shubunkin no necesitan los niveles de oxígeno que necesitan las carpas Koi. Y además alcanzan un tamaño máximo de 30-35 centímetros. Es decir, nunca se van a poner gigantes. Podéis tener muchas Shubunkin, podéis tener el acuario... El acuario no. Bueno, la podéis tener en el acuario también, el acuario es grande. La podéis tener en el estanque, mucha más cantidad de peces, si crían y sin los problemas de que el agua se ensucie mucho, porque claro, no defecan como una Koi, no producen los amonios que producen la Koi. Yo recomiendo que en vuestro estanque pongáis peces pequeños, que no os metéis en... O sea, si os gustan las carpas Koi, perfecto, pero que sepáis que la carpa Koi os va a dar mucho más trabajo y os va a exigir mucho más equipo para mantener el estanque en condiciones y tener los peces bien. Evidentemente, si invertimos o gastamos un dinero en un pez caro, en un pez bueno, importado de Japón, porque a nosotros nos satisface o nos gusta, o por el motivo que sea, eso nos va a exigir invertir en calidad de equipo para nuestro estanque. Voy a empezar a entumecerme. Tengo que bailar. No, en serio. Empiezo a tener fría ya. Así que ya hemos visto los peces, ya hemos visto las plantas, ya hemos visto que hay que hacer un agujero para que el agua no se salga por los lados. Y con respecto a la calidad del agua, es un tema súper complicado. Yo aquí tengo agua de pozo. El agua de pozo de aquí es dura. Pero... Lo bueno que tiene es que no viene con ningún... Estoy intentando coger un pez y voy a estar aquí súper relajado. No trae ningún tipo de nitrato, ni de nitrito, ni de amonios, ni de nada. Ya lo he medido. El pH es bueno también, aunque sea dura, que no es normal tampoco. O sea, este agua es buena para los peces. El agua tiene que estar oxigenada. El agua se puede oxigenar con aireadores, simplemente con una caída porque hay un intercambio de gases, o renovando el agua. Sacamos agua, metemos agua. Que no podemos sacar agua o que no queremos sacar agua porque es una lata, simplemente echar mucha agua, rebosar el estanque y ya está, que salga agua por un lado y que vaya entrando otra y oxigenamos y renovamos el agua. El problema de renovar el agua es que ese agua viene con muchos nutrientes. Es agua nueva y es posible que ayude a la reaparición del álga monocelular que va a hacer nuestra agua verde. Pero, hasta ahí. Ahora bueno, vamos a hacer lo que prometí que iba a hacer. Vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas de cuánto nos cuesta hacer un estanque de obra y para toda la vida. Vamos a ver. El agujero es gratis. Os va a doler los riñones. Yo lo siento. Vuestra pareja o vosotros mismos, o que un masaje, o yo que sé, o un reflejo, o os vais al médico. También. No, pero sin hacer mucho alcafre también se puede hacer. Yo, aquí hay 22.000 litros de agua, de volumen, imaginad, para hacer este estanque. Yo solo hice el de los 7.000 litros primero, y entre mi hermano y yo hicimos ya el río y este de aquí. Pero la verdad es que cavar es cansado. Y aparte aquí estaba la tierra súper compactada, y había veces que dábamos un soletazo y rebotaba incluso. Lo pasamos mal para hacer el agujero, pero es gratis. Luego, vamos a ver. Vamos a hacer cuentas. Súper fácil. Vamos a hacer cuentas en base al estanque de 7.000 litros, porque 22.000 litros no es lo normal. Pero vamos, si queréis, oye, el de 7.000 litros, pues multiplicáis, o hacéis cuentas de 3 y lo sacáis vosotros. Según el cálculo que queráis hacer. Yo voy a hacer el cálculo mío real. Esto no son estimaciones ni aproximaciones de más o menos, no. Exacto, os voy a decir exacto cuánto me sale. Empezamos. El agujero es gratis. Pero te van a doler los riñones. El agujero es gratis. Luego, para hacer el estanque de 7.000 litros necesité dos mallazos de ferralla a 15 euros cada uno. 30 euros. Se llevó el estanque 13 hormigoneras. Cada hormigonera lleva dos sacos de arena, un saco de grava y medio de cemento. El saco de arena me cuesta 2,50 euros. El saco de grava me cuesta 2,50 euros. Y el saco de cemento me cuesta 2,90 euros. Así que, ahí tenéis la cuenta. Luego se llevó también un saco, un único saco de Sika. La Sika cuesta 34 eurazos. Pero cunde, porque se da como una pintura. El saco de Sika costó 34 euros. Luego, tuve que comprar la bomba, una electrobomba sumergible para aguas sucias, que se lleva toda la suciedad que hay para pasarla por el filtro. Y esa me costó el de Leroy Merlin. Siento la publicidad de nada de Leroy Merlin. Esa costó en su día 25 euros y algo. Vamos a poner 26 euros. Esa costó 26 euros. Luego el filtro. La lámpara de UV, la que tengo puesta ahora mismo, es de 72 vatios. Que es una burrada, es grande incluso para este estanque. Y me ha costado 90 euros. La de 25 vatios me costó 30 euros. O sea, 30 euros la lámpara UV y 45 euros me costó el filtro grande ese. Así que mirad como van ya las cuentas. Luego, 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 luego las plantas, las plantas. Mirad, yo no tengo ningún inconveniente en hacerle publicidad a quien se lo merece. Lo mismo que entiendo que se denuncien las estafas, las ventas fraudulentas y cualquier tipo de problema. Entiendo que al César lo que es el César y que a quien se lo curra hay que darle publicidad. Así que os voy a hablar de Manolo. Que es una persona que no sé cómo funciona, no sé cómo lo hace. No sé si tiene un estanque o se dedica al cultivo y reproducción de plantas. Pero siempre tiene nenúfares, siempre tiene plantas palustres. Aparte de nenúfares tiene muchísima variedad, incluso especies tropicales de floración nocturna. Os dejo aquí su correo electrónico porque yo os recomiendo de todas, todas, que cualquier compra que hagáis yo le compro a él. Y con esto no me estoy llevando ni ninguna comisión ni ningún descuento siquiera. O sea, yo a él le he comprado plantas flotantes, plantas de merejente, lava copas. Fueron 100 tallos, 100 tallos. Y me costó 14 euros con los portes gratis y todo. Luego los nenúfares súper baratos también, no sé si eran 4 o 5 euros cada nenúfal. De un montón de variedades, de un montón de colores. ¿Qué más? El miriophilum, otras plantas sumergibles. Todo lo tiene y todo a unos precios de vergüenza. Así que ahí tenéis su correo electrónico si queréis comprar plantas para vuestro acuario, plantas para vuestro estanque. Aquí hay en plantas, pues, no os lo vais a creer, pero aquí habrá en plantas como 25 euros, máximo, máximo 30. Y tengo todo absolutamente plantado. Bueno, mentira, los papiros me costaron 25 euros, pero... ¡Oh! Aquí hay un pez muy grande. Pero eso ha sido ahora para el estanque nuevo. Para el estanque de 7.000 litros me gasté, sí recuerdo que fueron 25 euros con los portes incluidos y todo. O sea, vamos a poner en plantas para el estanque entre... Hay un pez por aquí rondándome muy grande. Entre... Voy a sacar como cocodrilo de andillo el pez aquí. O sea, entre nenúfares, plantas palustres y plantas flotantes, total 25 euros y estaba el estanque absolutamente plantado. Y luego, los peces, si compráis 10 Shubunkin, os van a costar 10 euros. No hay más, o sea que... Con eso no vais a tener problemas. Y aparte, si tenéis amigos que tengan estanques grandes así como yo, amigos como yo y estanques grandes como yo, seguro que le han criado los peces y os regalan peces porque hay que deshacerse de tantos peces. Si hay alguien de aquí de la zona que quiera peces, yo le regalo peces. Así que ya tenemos las cuentas completas de cuánto ha costado mi estanque, mi estanque de 7.000 litros. 7.000 litros. Bueno, a mí llenarlo me resulta gratis también porque tengo un pozo. Entonces yo ahí no gasto nada. Lo único es el rato que esté el motor encendido y tal, pero bueno. Luego la... A excepción de la bomba... Electrobomba sumergible, que si gasta un poco más, la lámpara UV lo que gasta son... Para vosotros, si vais a hacer 5.000 litros, por ejemplo, una de 18 vatios, son 18 vatios. No es nada. O sea, es nada. Y el filtro solo funciona por la presión que le mete la bomba, no gasta nada. Lo único que gastaría es la bomba que gasta un poquito más. No sé si son 200 vatios, pero tampoco hay que tenerlo funcionando 24 horas. Así que se me está cogiendo ya la voz. Me voy a salir del estanque. Ya hemos hecho las cuentas. Esto es lo que costó mi estanque de 7.000 litros y es un estanque para toda la vida. Lo que pasa es que a mí un día se me encendió la bombilla por culpa de Luis Daniel Oliva de Guatemala de hacer el río que serpentea entre las estanterías de Bonsai con esta cascada maravillosa que se pondrá todo mucho más bonito. Necesitamos que todo funcione bien. Y entonces me metí en 22.000 litros, que por supuesto conlleva más trabajo por hacer el agujero, más ferralla, más hormigón, más enfoscado. Pero no he dicho no enfoscado cuánto me costó porque no lo enfosqué. La verdad, lo dejé muy lisito el hormigón y no lo enfosqué, pero ahora he preferido enfoscarlo. Y ya está. Y ya está. Y hasta aquí vamos a dejar este vídeo ya introducción de cómo hacer un estanque barato y para toda la vida. Estanque Skoy. Aquí si veis todavía que hay un poco de arenilla flotando y tal, eso tengo ahora que ponerme a pasar la redecilla porque las plantas las puse ayer y se me cayó un poco de tierra adentro. Pero, bueno. A ver si me voy a resfrir, me voy a poner mal ahora. Esto es paradisíaco. Yo no os recomiendo por vuestra salud, no por la salud de vuestros peces mejor, que os metáis en el estanque habitualmente para daros un baño, para estar aquí a gustísimo. Porque la verdad es que aquí se está a gustísimo. Y cuando la cascada funcione con baterías, porque esto lleva un sistema de baterías para no tener el motor arrancado tanto tiempo, estará el agua ahí cayendo y yo estaré aquí relajado y con mi Coca-Cola flotando en el agua. Pero bueno, yo no os recomiendo que os metáis habitualmente porque quizás para los peces no sea bueno por el textil, por las ropas y tal. A no ser que os metáis en bolas y tampoco sé hasta qué punto es bueno o es higiénico para los peces más que para vosotros. Pero para vosotros esto es agua natural, como si os vayáis a un pantano que no esté contaminado. Así que creo que no me he dejado nada en el tintero. Si me lo he dejado decírmelo por favor porque ha sido todo totalmente improvisado. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Muy buenas Muy buenas Muy buenas Y bienvenidos al vídeo tutorial serio por cierto de cómo hacer un bond Muy buenas y bienvenidos Me muero de frío He 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 Gracias por ver el video.